Los besos de tu boca están malditos Porque envenenan ahí donde se posan Lo arrastra uno esa fuerza irresistible Hacia el embrujo de sus ansias locas A mí ya me perdieron sin remedio Y me desprecio yo mismo al aceptarlos Pero cuando tu boca me los brinda No tengo voluntad de rechazarlo Ni a mi peor enemigo le deseo El lector rocivo de tus labios Porque el que duele tus malditos besos Por siempre como yo seré tu esclavo A mí ya me perdieron sin remedio Y me desprecio yo mismo al aceptarlos Pero cuando tu boca me los brinda No tengo voluntad de rechazarlos Ni a mi peor enemigo le deseo El lector rocivo de tus labios Porque el que duele tus malditos besos Por siempre como yo seré tu esclavo Ni a mi peor enemigo le deseo El lector rocivo de tus labios Porque el que duele tus malditos besos Por siempre como yo seré tu esclavo